¡Hey Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡No me hagas eso Freddy! ¡Hola! ¡Hola! Soy Jasner, aspirante a Proxeneta y voy a recrear el juego de Final Thoughts Freddy's, pero de memoria. Eso significa que no miraré ninguna imagen del juego original y tendré que hacerlo recordando cómo se veía y solo espero que no se vea cutre. Empezaré con el protagonista, el oso maduro. Entramos a Blender y borramos el cubo por defecto, luego añadimos un cubo y a partir de este haremos la cabeza. Este reto lo tomaré como un juego y no lo haré de forma profesional. Si alguien se pregunta por qué estoy usando el Blender del año de la Inquisición, es porque mi computadora es un puazo. La cabeza ya está tomando forma. Recuerdo que en el estómago había un círculo de otro color. Los brazos eran como unos cilindros circulares y para las piernas utilicé el modelo de los brazos y así ahorrar tiempo y recursos. En realidad es porque soy un huevo. ¿Ustedes piensan que Toy Chica es la única animatrónica la cual uso un short? Pero no, en realidad todos usan short, la diferencia es que la de Chica está pintada de rosa. Ahora solo faltan las manos y los pies. ¡Levante las manos quien quiere pito! Listo, ya tendremos a Freddy. Ahora faltan restos de los furros. Con Bonnie solamente haré una copia de Freddy, tan solo cambiaré las orejas. Casi me olvido, Bonnie tiene un corbatín rojo al igual que Freddy. Copié el de Bonnie y se lo puse a Freddy. Para el modelo de Chico utilizaré el mismo cuervo, pero haré desde cero su cabeza. Recuerdo que la forma de la cabeza de Chica era como una manzana. Scott quiso hacer un pollo, pero le salió un pato, así que haré el pico como la forma de un pato. Recuerdo que tenía un mantel que decía Let's Eat. También una faldita de colegia a la que se veía mu... Ah, no, eso no, eso no era. Creo que lo vi en otra parte. La cara se ve un poco rara. Ah, casi me olvido, las plumas que tiene en la cabeza. Listo, por eso se veía rara. Ahora ya parece más a Chica. Por último haremos a Foxy. El último dije. A Foxy lo haremos desde cero porque su cuerpo es diferente. Recuerdo que tenía dientes picudos. Tenía un parche en su ojo derecho. El cuerpo de Foxy es delgado. No recuerdo si sus brazos eran solo unos endosqueletos o estaban cubiertos. Así que hice el endosqueleto de los brazos y los utilicé en las piernas. Recuerdo que usaba unos pantalones, pero se le veía el endosqueleto de las rodillas para abajo. Utilicé el modelo de los pantalones para cubrir los brazos. Recuerdo que el Garfield estaba en su mano derecha. Y su mano robótica estaba en la izquierda. La mano y los pies los reciclé de Freddy. Los pies los hice un poquito más cuadrados para que parezcan más robóticos. Y listo, ya estaría. Puta, le faltan las orejas. Pero creo que eran orejas de zorro, pero no estoy seguro. Bien, parece un perro. La habitación del guardia tenía dos puertas. Y en cada uno dos botones. Uno para cerrar y abrir las puertas y el otro para iluminar. Tenía el clásico ventilador y una pantalla. Recuerdo que tenía un póster, pero lo haré después de que termine de texturizar los modelos de los animatrónicos. También recuerdo que tenía una lámpara colgada en el techo, como Robin Williams. La pizzería tenía una sala en donde estaban las sillas y mesas. También el escenario en donde estaban los animatrónicos. No me estoy fijando en las dimensiones. Hay dos pasillos en donde se conectan en el cuarto del guardia de seguridad. Haré dos mesas alargadas y las sillas. Recuerdo que tenían una forma como de guitarra de Bonnie. ¡Ah, es verdad, la guitarra de Bonnie! Nadie diría que se me olvidó. El escenario tenía unas cortinas. También estaba decorado con unas nubes y creo que tenía un sol. Haré los demás cuartos. Recuerdo que había un cuarto de partes y servicios en donde Bonnie se metía. Aquí había una mesa y un lugar en donde había muchas cabezas de animatrónicos. Al igual que el póster, pondré las cabezas de animatrónicos cuando los animatrónicos ya estén listos y texturizados. Me di cuenta que la sala estaba muy pequeña porque no alcanzaba la Pirefkov de Foxy. Y creo que la Pirefkov estaba en la esquina. Dupliqué el escenario y puse las cortinas. Ahora solo falta la cocina y los baños, pero como la cocina no se ve en cámara, no la hago. Ahora sí, vamos a texturizar a los animatrónicos. Utilicé la herramienta de pintado de Blender para hacerlo más rápido. Pero esto puede que quede horrible. El mantel de chica no recuerdo su diseño, solo recuerdo que tenía confeti. ¡Están horribles! Bueno, como es un juego de terror, eso significa que está bien. Recuerdo que Bonnie en el primer juego era azul echando a morado. La panza no recuerdo su color, creo que era blanca. Pintaré el escenario y ya acabaríamos. ¡Está hermoso! Ustedes no entenderían mi arte. ¡Sonrían! Listo, ya estaría el póster. Ahora pasaremos los modelos a Unity para empezar a programar las mecánicas. Hace tiempo es que no utilizo Unity, así que me costó volver a recordar cómo funcionaba. Primero haré la animación de la cámara para que se mueva a la derecha, a la izquierda y también al centro. Cuando pase el mouse por este panel, la cámara hará la animación de la izquierda. Y cuando pase por este otro panel, la cámara hará la animación de la derecha. Y cuando no pase por ninguno, la cámara pasará al centro. Las puertas funcionan igual, una animación para abrir y otra para cerrar. Y cuando dé clic en el botón rojo, se activarán o desactivarán esas animaciones. Cuando dé clic y la puerta esté cerrada, la puerta se abrirá. Y cuando la puerta esté abierta y dé clic, ésta se cerrará. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? Ah, claro, tenía que agregar la puerta para que la detecte. ¡Sigue sin funcionar! Ah, vale, falta poner el Box Collider para que detecte el clic. Las luces es lo mismo, solo que en vez de activar o desactivar una animación, desactivaremos y activaremos el componente de luz. Mecánica de puertas lista. Ahora haremos la mecánica de las cámaras. Entré de nuevo a Blender para crear la tableta en donde veremos las cámaras. Hice dos animaciones, una en donde sube y otra en donde baja. Para activar las animaciones es igual al de la cámara. Cuando pase el cursor por este panel, activará la animación de la tableta usando un Event Trigger. Pero el problema es que si pasamos el cursor por este panel de nuevo, no hará la animación de bajar, porque volverá a activar la animación de subir. Así que lo que hice es que cuando el cursor salga del panel, esta variable se volverá verdadera. Y cuando entre y vuelva a salir, esta variable se volverá falsa. Y ya con esto ponemos dos condiciones. Si la variable es falsa y pasamos el cursor por el panel, la tablet subirá. Y si es verdadera y pasamos de nuevo por el panel, la tablet bajará. Y con esta variable ya detectaremos cuando estamos viendo o no estamos viendo las cámaras. Cuando entro a las cámaras, los paneles que hacen que mire las puertas siguen activados. Así que usando esa variable, hice que se desactive. Pene. Perdón, después de tanta explicación tenía la necesidad de poner algo divertido. Ahora solo falta que se vean las cámaras en nuestra tablet. Primero creé varias cámaras y las puse en donde creía que los animatrónicos podrían verse. Y tan solo usando un Render Texture, hice que las cámaras mostraran lo que veían en este panel. Si te interesa saber cómo hacerlos, tan solo creé un Render Texture. Espera, esta canción está buena, la voy a guardar. Y tan solo creamos un Render Texture. Lo asignamos a las cámaras y también a un material. Este material lo agregamos a un plano y listo, ya mostraría el plano lo que ve la cámara. Hice el HUD de las cámaras y los botones como creían que se veían y los agregué a Unity. Cree botones que activarían y desactivarían las cámaras. Y para activar este plano, cree un evento al final de la animación de subir de la tablet. Este evento llama a una función que hará que el plano de las cámaras se muestre. Y cuando baje la tablet, desaparecerá. ¿Por qué vuelve a aparecer? Ah, puse el evento en la animación que no era. Puse varios objetos en los lugares en donde Bonnie se transportaría. Como el escenario, la sala, partes y servicios, el pasillo y en la entrada de la puerta del guardia. Bonnie se pondrá en esas posiciones de forma random entre 5 y 10 segundos. Cuando Bonnie esté en la entrada de la puerta, iniciará un contador. Y si este llega a cero, activará el jumpscare. Y para evitar que no nos mate, solo hacemos que cuando la puerta esté cerrada, este contador empiece a subir. Y cuando llegue a su máximo número, Bonnie se transportará a otro punto del lugar. Chica funciona igual que Bonnie, la diferencia es que se mueve por otros lugares. Como el escenario, la sala, el baño, el pasillo y la entrada de la puerta del guardia. Y ya estaría la mecánica de Bonnie y Chica. La mecánica de Foxy es diferente. Lo que hice es poner la posición cuando está dentro de la Pirate Cove. Cuando sale, cuando no están las cámaras, una animación de correr y el jumpscare. Con un contador que al iniciar el juego disminuye hasta llegar a cero. Y dependiendo en qué punto del contador está, Foxy hará ciertas acciones. La mecánica de Freddy es igual a la de Foxy. Tan solo falta hacer que Freddy se quede quieto cuando lo veamos en las cámaras. Si Freddy está en una posición y el jugador activa la cámara en donde se ve esa posición, Freddy iniciará un nuevo estado. Este estado pausará el contador anterior y empezará a disminuir otro contador nuevo. Y si llega a cero, Freddy se reiniciará. Penny. Esa es una mecánica de Freddy, falta la otra cuando la energía se acaba. La batería es igual a la mecánica de Freddy anterior. La diferencia es que en vez de moverse a una posición, las barras se irán desapareciendo. Y cuando el contador de la batería llegue a cero, activaremos un jumpscare de Freddy que se encuentra en la mecánica anterior. Penny. No, ya, ya, ya. Y por último agregué un reloj que funciona con otro contador. Sí, puta madre, hay muchos contadores aquí. Cuando llegue a cero se mostrará una escena que dice 6 AM. ¿Cómo hacemos que en la pantalla se muestre el número correctamente? Lo que hice no me lo van a creer. Utilice la misma mecánica de Freddy. Dividí los 5 minutos de mi contador por la cantidad de horas, que son 6. Y dependiendo en qué punto del contador está, en esta variable se pondrán números de entre 12 a 6 AM. Y tan solo lo ponemos en el text editor y ya quedaría. Encuentra las diferencias. En el cuarto se me olvidó poner las ventanas. La mesa tiene dos cajones. Pensé que el color de la mesa era marrón. También había un parlante. El ventilador estaba del lado derecho y no del izquierdo. Habían más pantallas y no eran tan grandes. Yo solo puse una. Acerté en la lámpara y los cuadros en la habitación, pero no recordaba que tenían estas líneas rojas. No recordaba el patrón del suelo. Tampoco recordaba el cupcake. No recuerdo qué estaba haciendo. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? En el juego hay un porcentaje de batería y unas barras de uso. Es totalmente diferente al mío. El póster está en la posición que lo puse y le atiné a las posiciones de los animatrónicos. ¡Están idénticos! En las cámaras parece ser que la Fire of Cove está en otra habitación, al igual que el escenario. En el pasillo no recordé que había otra habitación en donde Bonnie se esconde. Para cada pasillo había dos cámaras. Yo solo puse una para cada pasillo. El cuarto de los baños estaba abajo de la sala y yo lo puse al lado. Ferdinand en realidad estaba en el centro y Chica y Bonnie estaban a los lados, pero un poquito más atrás. Pero yo los puse a la misma distancia. En mi juego no hay jerarquía. Bonnie tiene partes blancas como el hocico, la oreja y el estómago. ¿Cómo? Yo solo puse el estómago blanco. No le puse cejas, al igual que la original. Solo tiene dientes abajo. Yo le puse dientes en los dos lados. Al menos mi modelo no está chimuelo. Sus ojos son como rojizos. Yo los puse azules. Y también olvidé su guitarra. ¡Ay, qué lástima! Olvidé el animatrónico más fuerte, el cupcake. Sus pies son de color naranja y en cada pierna tienen dos garras. No recordaba que tenía dientes solo abajo. ¿Qué te pasa, Scott? Los pollos no tienen dientes. El mantel tiene los confetis que le puse, pero las letras eran de color diferente. No recordaba que tenía cejas. Y sus ojos son violetas. Yo los hice de color amarillo. Fuera de eso son dos gotas de agua. Ferdy tiene un micrófono que omití. No puse sus cejas ni los puntos negros que tienen en las mejillas. Sus ojos al parecer son azules y no marrones. Sus ojos marrones. No recordé los tres pelos de su cabeza. Y este animatrónico así tiene los dientes arriba y abajo. Pero no recordaba que tenía dientes de oro. No pinté su hocico ni tampoco los puntos. Foxy al parecer también tiene cejas y no le puse. Míralo, por eso me está viendo enojado. Esas son las únicas diferencias que tiene. El resto prácticamente es igual. Oye, pero si te faltó los dibujos. Y el endoesqueleto de partes y servicios. Y también a Golden Fred. Son las únicas, dije. Este video fue diferente a lo que están acostumbrados. Y espero que les haya gustado. El juego está en Ichigo. Lo dejo ahí. No sé por qué querías jugarlo. Al parecer eres masoquista. Me costó volver a usar Unity. Pero fue divertido y agotador. Suscríbete y dale like para apoyar a este pequeño canal. Y nos veremos en la cárcel. Bye. Por cierto, el juego no tiene menú de inicio. Y cuando pierdes, el juego sigue corriendo.